Muy buenas a todos desde HamnubisGamer2Arden Nos encontramos en un nuevo vídeo del Total War Warhammer Estamos con el quinto capítulo Han venido los hombres bestia otra vez A nuestra ciudad Así que vamos a luchar, la batalla está muy Desigualada porque tenemos muchísimo más ejército Y nuestro ejército es superior Pero bueno, vamos a por ellos Vale, vamos a hacer los grupos A ver, primero la línea Que va a contener el ataque Básicamente Vamos a poner estos tres aquí Estos aquí en medio Y estos aquí Vale Estos en un cuatro Y estos dos en cinco Vale Había pensado en meterme por el bosque Pero es que me da mucha pereza luchar en el bosque Porque es que No sé, no me gusta luchar en el bosque Sé que le da bonificación a los elfos silvanos Sé que para eso están los elfos silvanos Realmente, para intentar luchar en el bosque Siempre que puedas Pero es que me da mucha pereza luchar en el bosque Entonces no voy a hacerlo Vale Eh, vamos a hacer esto aquí Vamos a poner estos Aquí Vale, porque hay una unidad Vale, eso es Lo separamos un poco más Y cogemos estos de aquí Y vamos a comenzar la batalla Vale Vamos a acercarnos Vamos a rebobinar rápido No quiero que me pase como en los anteriores capítulos Es que cuando Es una batalla muy, muy fácil Me vengo arriba Y la lío petarda Vale, vamos a darle a play ya Vamos para adelante Nos está disparando ya El maldito bicho este Que no me acuerdo nunca como se llama El zigor Vale, tengo activado esto, ¿no? Que vayan para allá Que hagan así Vale Vale, línea de proyectiles al fondo ya Vale, vamos a hacer esto aquí Vale Vale, vamos Vamos a echar hechizos aquí a saco Vale Vamos a disparar aquí Y por aquí Venga Esto que es Vale Otro hechizo Vale, vamos a utilizar esto para atacar a este A ver No sé, se le queda A ver Uh, espérate Vale Esto aquí Vamos a ir a por estos Vale Vale, vamos a disparar al general Vale, este que dispare Vamos a ver Vale ¿Esto qué hace? Vale Vamos a quitarle esto Y a ver ¿Qué más tenemos? Esto otra vez Vale, esto no le hacía nada a estos Vale Vamos a prepararnos aquí Con los arqueros A este lado Vamos a ver ¿Dónde está el general? Aquí Vale Vale Vamos a ir por este Vale Vamos a esperar a que se termine con el general Y vamos a ir a por Aquí Vamos a ir aquí Mejor Vale Estos están disparando todavía, ¿no? Eso espero Vale, estos que vayan aquí Estos que vayan ahí Vamos a atacar a estos Vamos a empezar a disparar al Zigor este Bien Bien, 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 bien Va a caer, va a caer, va a caer Vale, no le queda nada de vida, ¿eh? A ver si me da tiempo a... ¿Cuánto le queda de vida? 270 Vale, victoria Vamos a matar al general A ver si le podemos matar A ver, el general Por favor Hacemos... Vale, vale, bien, 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 bien Vale, finalizamos batalla, chicos Así que nos vamos al menú Vale, siempre que hay una pantalla de carga Suelo cortar Porque se... No sé por qué se laguea Uf, sí que tenían... Tenían muchísimos soldados Para tener tan pocas unidades Vale, eh... Liderazgo Y no muere del todo Como no, qué raro Vale, vamos a subirle de nivel Vale, no, no se puede subir de nivel Vale Eh... Vale, lo dicho, chicos A ver, os comento un poco lo que ha pasado He quitado lo de la muralla Lo de los asedis aquí Porque en principio no me interesa Porque quiero tener una bruja, ¿vale? Otro de los puntos He mejorado mucho la diplomacia con esta gente Eh... Ya tengo acceso militar Alianza... Eh... Defensiva, me parece Vale, me falta solo la militar Y ya la siguiente es el... El estado tributario Lo que había pensado antes De que me fiesen lo del acceso militar Era... Y yo atacar a estos Pero como dentro de... No sé cuántos eran 15, 20 turnos Si todo va más o menos como... Más o menos bien Eh... Podré... Podré... Hacerles un estado tributario ¿Estado tributario? Es que no me acuerdo Vale, sí En tributario Así que vamos a pasar el turno A ver que... Si pasa algo interesante O simplemente no pasa nada Estos se van a pirar No eran estos No eran los hombres bestias Era como una sub-facción Y... Eran esos que se van Uy... ¿Eso es otro diferente? Eh... A ver Esto es otra... Otro diferente Pues... Me voy a meter aquí Y ya está Eh... Porque entre que vienen y tal Consigo que me recupera Recuperarme casi todo el día al ejército Así que vamos a... Eh... Tengo que quitarme uno de aquí Que va a ser un arquero Para la bruja cuando venga Que es el siguiente turno Y me quiero hacer otro ejército Porque tengo mucho... Tengo muchos... Muchos... Muchas ciudades Tengo mucho mapa Para solo tener un ejército Porque tengo toda esta zona de aquí controlada Tengo esta zona de aquí Y me parece que tengo aquí una abajo No, aquí abajo no tengo nada Vale Uf Y aquí se acaba de destruir algo No sé por qué Y... Necesito otro ejército ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es En el siguiente turno Cuando se recupera este ejército Sacarlo de aquí Y crear un ejército Con un hombre árbol Que es... Que quiero tener un hombre árbol En mi ejército ¿Vale? Y que son súper poderosos Y... Quiero tener un hombre árbol Porque ahora mismo No puedo... Eh... Eh... Reclutar Perdón uno Porque no tengo ámbar Que esa es otra Bueno mira Tengo dos de ámbar ahora mismo Eh... Vale Vale Ya puedo Mira Incluso puedo hacer Mejorar para los hombres árboles Pero no vamos a hacer eso Vamos a reclutar A una bruja árbol Coste... Joder más Cuatro Vale A esta Vamos a quitar Eh... Un arquero que va a ser este Que es el peor que tengo El que menos nivel tiene Y se va a meter Vale No llega Perfecto Y vamos a meter Eh... Un hombre árbol Que es aquí Optimista ¿Vale? Es este ¿No? Vale sí Porque el otro es cojo O algo así me parece A ver Optimista Ataque cuerpo a cuerpo Y probabilidad menos tres Liderazgo más diez Uff Uh Vamos a coger a este Lo reclutamos Y vamos a... A empezar a reclutar un poquito Con este hombre Eh... A ver Por cierto He mejorado lo de la caballería Máximo ¿Vale? Ya puedo reclutar Esta caballería Que es la mejor del juego La mejor del ser Perdón La mejor del ser Fosilvanos ¿Vale? Eh... Vale Vamos a pillar Vamos a pillar Dreades Que son... A mí me gustan Las Dreades Y vamos a... Es que hombre árbol Bueno es que tengo dos de ámbar Pero es que quiero gastarme el ámbar En mejorar El maldito árbol El roble eterno Perdón Y vamos a bajar Este hombre Para acá Vale No puedo bajarle Sí, sí puedo bajarle Vamos a bajarle por ahí Por si viene el otro hombre Los hombres bestia Que están por ahí abajo Por si acaso A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? A ver Vale No tiene pinta De que vaya a pasar nada Vale No pasa nada Facción destruida Tribu Cuerno dentado Pues no sé si era esa La que me había enfrentado yo Así que me voy a poner aquí Por si acaso Estoy metido ¿No? Vale, sí Vamos a pillar más Uh, estoy en menos uno Joder Menos uno, tío Ya también tiene mala leche Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a coger esto Y nos vamos a ir aquí Tengo siete mil de dinero O sea, yo creo que Puedo Construir Reconstruir esta ciudad ¿Vale? Vamos a pasar Ya ves Me está quitando uno por turno O sea, tampoco es nada Alarmante A corto plazo ¿Vale? Si no construyo nada Claro No me gasto ahora Todo el dinero Cualquier cosa Bretonnia Alianza defensiva Uff O sea, me vine genial Acceso militar Pero es que Los elfos silvanos Eso se lo van a tomar mal A ver Ya veréis Se lo van a tomar Majo de mal Los elfos silvanos Uh, no, está mejorando todavía Vale 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 Vamos a ir ya con esto Por aquí Vale Y vamos a Iba a decir A coger más gente Para este ejército Uff Los hombres bestiales Están aquí Pero no Pero no porque Quiero gastarme Todo el dinero En construir aquí Esta ciudad Vamos Vamos a pasar de turno A ver que No va a pasar nada No sé Me imagino que no creo Que pase nada A corto plazo Vale A ver qué pasa Se está moviendo mucho La cámara sola Vale No pasa nada Los bar Todavía estarán Al norte Les quedará un poco Por llegar Todavía Imagino A ver Vamos a ver Si ya llegamos A los túneles Perfecto Vale Pues En el siguiente turno Ya pillamos La esta Vamos a ver La diplomacia Si tenemos algo Esta no mejora Esta va a mejorar Muy amistosa Pero no quiere Alianza militar Esta es amistosa Simplemente Muy amistosa Y Por ahora Ya Están peorando Por tratados Con Con esa facción Que no sé ni quién es Acceso militar Aceptado Alianza defensiva La rechaza Vale Vale Necesito investigar Eh ¿Qué era tío? Relaciones con No Esto Era esto Pero para poder Investigar esto Necesito Este edificio Vale Vale Eso se tendrá que hacer Cuando conquisto Uno de estos edificios Una de estas ciudades De los elfos silvanos Así que vamos a pasar De turno ahora Porque no podemos Hacer nada Y Si veo que estoy Mucho turno Sin hacer nada Lo cortaré Para que no os estéis Tragando esto Que es Entre muchas comillas Es paja Vale Que en realidad Es gestión De Es gestión De la De mi ciudad De mi De mi facción Básicamente Y eso es importante Para poder Ser fuertes Para Pacto de una agresión Para ser fuertes En las batallas Vale Vale Pudo Perfecto Vamos a pillar Esto Vale Vamos a pillar Ya Más ejército Otras dos Driades Y vamos a pillar Una de estas Vamos a ver Este personaje Tiene un punto De habilidad Vale Espérate ¿Quién es? ¿Quién es? Es la bruja Yo creo ¿No? Ah no Es Orión Vale Vale Orión tiene toda esta rama Ya perfecta Vamos a ponerle Un poco de armadura Y también Este Es que esta punta Esta también es Muy importante Pero vamos a empezar Primero por la armadura Por si acaso Y Ya está ¿No? Vamos a pasar de turno Lo que voy a hacer En esta ciudad Va a ser un edificio De economía Básicamente No voy a poner soldados Ni nada Porque Bueno Estamos aquí muy cerca Entonces Bueno Se me lo destruyen Tampoco Estos edificios Tampoco me pasan nada Pero al estar tan cerca Pues bueno Prefiero que Que tengan economía Si ya si están muy lejos Ya Si que pondría soldados Porque me tardaría Muchísimo más en llegar ¿No? Pero bueno O sea Si me intentan atacar El Es que se hace Reclutamiento ¿Eso que es? Costo de reclutamiento 25 Joder Vale Vamos a poner aquí Ingresos Ingresos No Costo de reclutamiento Menos 30 Hola Crecimiento Ingresos De todos los edificios Más 2% A toda la facción Uf Eso es muy bueno ¿Eh? Lo que es que esto me da Fardos de pieles Tío Vamos a pillar los fardos De pieles Que eso también Me va a dar mucho Y también voy a ir A por esta Sinceramente Vamos a esperar A que se recuperen Porque Por si acaso Por si acaso Me atacan Me atacan Al ejército Tenerlo recuperado ¿Vale? Vale Los hombres bestia Abajo En el sur Se están Inflando A A destruir Cidades de Bretonnia O sea No Estoy flipando Bretonnia no está haciendo Nada por detenerlos Pero nada Nada Muñoz Altoz Vale Esos es que me habían dicho Los de Quien me ha invadido Bueno No me importa Que sean estos Vale Esto está construido Ya supongo ¿No? Ah no Son dos turnos Vale Bueno Igualmente Puedo ir Seguir Puedo ir Pirarme Pirarme Ya Vale Y Vamos a pasar De turno Espérate Uh Tengo cuatro De Uno más Y ya puedo Mejorar el árbol ¿Vale? A ver Están peorando Porque tengo Gran poder Joder Tío Como me fastían Estas cosas De verdad Voy a acabar Atacándoles A los elfos Silvanos Ya veréis Cuando me cree Este ejército Poderoso ¿Esto qué es? Ingreso Más 2% Vale Voy a acabar Atacándoles Porque es que Veo que tardo Muchísimo En En hacerlo Por la vía Pacífica ¿Sabes? Así que voy a tener Que hacerlo Por las malas Pero para eso Tengo dos ejércitos ¿Por qué? Porque tienen Muchísima Guarnición En sus ciudades Pero muchísima Muchísima Ahora Ahora os lo enseño Pero tienen Una burrada De guarnición O sea Tienen como Como mi ciudad Básicamente Vale Vamos por acá Tienen Mirad Mirad lo que tienen De guarnición O sea Es una burrada Hombre árbol Jinetes del bosque Arbóreos Es una burrada Es una burrada Lo que tienen Vale Y si lo pongo así Dale No, no llego Bueno En realidad Me da igual Vamos a ponerlo Aquí por si acaso Y en el siguiente turno Ya Conquisto esa ciudad ¿Qué hacemos con esto? Pues por ahora Nada Y vamos a tener Que quitar Uf Este no Vamos a tener Que Construir Algo O esperar a que se pase esto Que queda un turno solo Vale Corrupción Más caos En todas las provincias Uno Vale Eso es por la dificultad Que lo tengo muy Es muy difícil No, es difícil Es difícil No me acuerdo Ahora mismo Qué dificultad tengo El juego Madre mía Vale Pues vamos a ver Qué Qué hacen los hombres bestia Porque es que están Reventando a Bretonja O sea Voy a tener que al final Bajar yo Para poder ayudar a A Bretonja Y este Qué hace Tío Confederación Entre el empeño Vale Saqueo ¿Quién me está saqueando? Tío ¿Dónde está? Saqueo Saqueo ¿Dónde? ¿En serio? Tío Tú Te reviento O sea Te destruye Toda tu ciudad ¿Sabes? Oh Que no tengo pasta Tío A ver A ver A ver A ver Vale Me he rayado muchísimo Pensaba que ese era mi ejército Vale Necesito quitarme tres Uf Otro más A lo mejor si me quito este Eh Bueno da igual ya Me quito este Vale Eh Necesito Conquistar algo Tío O saquear una ciudad O lo que sea Y voy a ir a por Tilea Por atacarme a mí Sinceramente O sea Voy a por ella Vamos para acá Vale Encima estoy sufriendo desgaste Tío Vale A ver Se está empezando a complicar esto un poco Pero porque la he liado yo con Con el tema de dinero Pero bueno En principio no debería pasar nada Bueno en principio no va a pasar nada por el tema de dinero Pero Saqueo tío Es que me están saqueando y por eso estoy perdiendo tanto dinero ¿Sabes? A ver Velocidad vigor Vale Vale Vamos a sacar esto de aquí Para que se meta El ejército principal Y se recupere lo antes posible Que me imagino que ya se estará también recuperando No Todavía no Y a ver que pasa A ver que están Están pegando esto Están pegando esto Tengo cuatro tío Es que estoy pensando en gastármelo ya Pongo esto Es que Buah es que voy a tardar un huevo en realidad Lo tengo que hacer Me lo tengo que gastar Encima Buah es que encima me tengo que gastar antes Ah que no había investigado esto O sea Llego sin investigar un montón Y pensaba que esto se está investigado Me cago en la leche Vale Vamos a pasar seis turnos Que fallo ese No más tonto encima A ver No va a pasar nada Como no serán los hombres bestia Que están aquí al sur En principio no debería pasar Absolutamente nada Vale Saqueo Así que pesados Tío Es que le voy a matar Tío O sea Es que tengo unas ganas de llegar Y de reventarle tío Vale A ver esta mujer Fuerte contra varios Vale Eso es lo que necesito además A ver Vamos a meternos Vamos a poner que se meta directamente Ah no A ver Vale Ya se está recuperando Pasamos turno Vale chicos Hemos cazado ya al ejército de Tilea Le hemos declarado la guerra ya Ha estado huyendo todo el rato Como un perro Así que vamos a atacarle Porque ya estoy hasta las narices De seguirle Hemos recuperado ya al ejército Y todo Así que O sea He pasado como 15 turnos Pero bueno Vamos a ello Vale Vamos a comenzar Vamos a Hacer los grupos Y todo esto A ver Tres Vale Este aquí Este aquí Vale Metemos estos en el 4 Y todos estos en la misma hucha En el 5 Vamos a meter Vamos a ver que hacemos Vamos a ponerlos aquí Metemos al 3 aquí Metemos al 2 en el flanco Al 2 aquí también Vale Vamos a meter a estos aquí Y a estos aquí Vale Me ponemos mejor aquí Vamos a poner A llevarlos allí ¿Dónde está el final del mapa? ¿Esto es el final del mapa? Se ha ido al final del mapa Tú Qué guarro Vale Vamos a robinar Que esto va para rato Va para mucho rato Vale Ya está Ya está Ya está Y vale Vamos Vamos Hay que disparar a estos A tope Vamos 3 2 1 Vamos No Se pasa Vale Vamos Vamos a disparar a este Ya Ah No me deja Vamos Vamos a llevar a estos dos aquí Vamos a cargar contra ellos Venga A ver Si estos Esto es que no hay una mierda Tío Vale Vamos a hacer una cosa Que va a ser Coger Vamos a ver ¿Qué hacen aquí mis arqueros, tío? Vale Vamos a dejar esto aquí Vamos a disparar a estos dos con esto Vale Vamos a coger este Hacemos así Vamos a ver Está por aquí el general, ¿no? Madre mía Que caos tengo De 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 todo Así mismo Madre mía Ahí le he dado perfecto, chaval Vamos a ver Y mis caballos ¿Por qué no me hacen ni puñetero caso, tío? Me encanta cuando no hacen caso tu ejército, tío O sea, es increíble Vale Vamos a poner Vamos a disparar a este Y vamos a llevar a estos arqueros para allá, ¿no? Madre mía Los grandes espaderos están todos setados, chaval Pero super setados, ¿eh? O sea, es increíble A ver ¿Qué puedo hacerle? Bueno, si es que la verdad Que no le estoy disparando con los proyectiles Pero bueno Aquí hay un arquero ¿Y qué hace aquí, tío? Madre mía En fin Victoria Vamos a ir todos a por el general Me da igual lo que pase Quiero que muera el general Como hago siempre Vamos a rebobinar Le queda muchísima vida, ¿eh? Vamos a coger los caballos también Los caballos Vale, ya está Muerto Vale, chicos Pues nada Volvemos al menú principal Vale, pues vamos a ver Nos dan 648 Vamos a coger el dinero ahora mismo Que le necesito mucho dinero Vamos a rematarles Vamos a simularlo, obviamente Vale, está muerto ya Perfecto Y vamos a volver a coger el dinero Vamos a mejorar a nuestro soldado O un soldado A nuestro general Que le vamos a dar Le vamos a dar Defensa Ah, mira También le he dado defensa Perfecto Pensaba que solo le era Ataque cuerpo a cuerpo Pero bueno Vale Viento Daño mágico Granada de efecto Fuerte contra varias unidades Uy, esto es muy bueno Menos 30 de armadura Y liderazgo Vale Vamos Vamos a A poner esto Y vamos a irnos Porque Uff Atención, eh Atención Nos vamos corriendo Todo lo que pueda Que tampoco va a ser mucho Porque vienen por aquí Vienen por aquí Curvas Vale Lo hice con este, ¿no? Sí Vale Un momento A ver Está mejorando Muchos Amistose Y va a subir A muy amistosa En breves Vale A ver Este no quiere nada Tío Este debe tener que conquistar Llego A puñetazos Eh Vale Necesito Un turno más Para poder Terminar de construir Este templo Y poder hacer La investigación Que necesito Para llegar A la de más 30 En todas las facciones Que es la que quiero Para poder conquistar Todo esto Sin utilizar La fuerza ¿Vale? Que es mi objetivo Principal Si veo que al final Se tuerce Pues obviamente Utilizaré la fuerza Porque la zona De los fósilmanos La voy a conquistar Sí o sí O sea Eso quiero que esté claro Porque eso va a ser ¿Qué me está saqueando Tío Me está quitando 800 Tío Estoy flipando Lo que quitan Vale Vamos a A ver Venga va Nueve turnos Que es todo lo que A ver A ver A ver Le puedo atacar Con esto Pero es que Tiene 2 5 Es una burrada Le puedo atacar Con esto Porque O sea No le voy a atacar O sea No le voy a ganar Pero mi objetivo Ahí no sería ganar Obviamente Sería desgastarle Para que llegue Luego este En el siguiente turno ¿Cuál es el problema? Que no quiero Que muera Mi general Hombre árbol Básicamente Tilea 16 Tilea es fuerte Y está contra Vale Vale Vamos a ver Cómo nos montamos Este ataque Que viene De los hombres bestia Seguramente vaya El role eterno Porque es lo que hacen siempre Porque es que Solo con la guarnición Que tengo en mi ciudad Les mato directamente O sea Ese jardito No puede hacer nada Contra mí Si me ataca La ciudad En la que estoy La que tengo La de El role eterno No la otra No me acuerdo Como se llama La de Claro del rey Si me ataca El claro del rey Está muerto Por eso voy a coger Mi Viles verdes Destruidos Hostias Vale Tenemos aquí Un ejército Entero Y le vamos a atacar Con esto No sé si atacar Vamos a atacar Primero a este Declaramos guerra Le pedimos ayuda Se nos ha unido Le atacamos Buah Es que está Buah Es que es muy Vamos a autorresolver Esto Porque es que Es muy Joder No entiendo por qué Pero si tiene Muchísimo ejército En fin Cogemos la pasta Que es lo que quiero yo Y volvemos a atacar Y volvemos a Autoresolver Y ya está Muerto Perfecto Y a ver Vamos a coger Otra vez el dinero Enemigo muerto En combate Vale Vamos a mejorar A Orión Y le vamos a meter Uy Esto por qué No me deja Vamos a meterle A ver Vamos a meterle Esto Ah vale Que no tiene Para mejorar Vale me he equivocado Pensaba que era Orión el que podía Vamos a mejorarle esto A la maguita Vamos a mejorar Era el viento Causa daño explosivo Granaria Granaria Fuerte contra varias unidades Menos 48 de velocidad También Esto venga Vamos a atacarle Vale no Mejor no Vamos a atacarle Cuando pueda Con este ejército Y ahí Tenía que haber metido Al En el rol eterno Tío Porque me va a atacar El rol eterno seguro A ver A ver A ver que hace El maldito Hombre bestia este Tilea Que como veis Estoy en guerra con él Se va Saqueo Vale Me meto ya En mi ciudad Excedente De población Vale Esto está Vale Capacidad de movimiento En campaña 10 Vale Eso es muy bueno Perdón A ver Un momento De los hombres A luchar Manada Contra los hombres Bestia Eso era muy bueno También A ver A ver A ver A ver Que hacen Se van a ir Para el sur Creo Porque están Yéndose Hacia el sur Uff Y ese ejército Que grande es Me va a atacar Las ciudades De ahí Tío Vale Este se va Este se va No quiero Más dinero A cambio De quitarme Orden Público Vamos a meter Vamos a meter Arqueros Pero arqueros De los Baratillos Vamos a meter Otra Adriade Y dos arqueros Vale Me voy a quedar aquí Que estoy ya En mi ciudad Y voy a decir En mi pueblo Que también Tendría que tener cuidado Y lo que voy a hacer Es Darles objetivos A estos Quiero que Vale Espérate Esto no lo ve Bueno Quiero que acaben Con Tilea O sea Me da igual Que sea yo O que sean Ellos Quiero Que sufran Quiero que mueran Tilea O sea Me ha empezado A robar Porque le ha dado La gana O sea No tiene ningún Tipo de sentido Pero bueno Me va a atacar Ahora las ciudades De aquí Me las va a destruir Prácticamente todas Por eso le he dado La orden Para que vaya Por ellos Y yo cuando Termine de recuperarme El ejército Iré también a por ellos ¿No veis? Me va a atacar La voy a luchar ¿Vale? La voy a luchar Así que vamos a Lucharla Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a intentar Causar las bajas Las máximas bajas Posibles Y Esto lo vamos a poner En 3 Esto en 2 4 Y 5 Y esto lo vamos a sacar Fuera Esto lo vamos a poner Como 6 Por ejemplo Que es el general Vamos a dejarnos Esto no me pongo en aquí ¿No? Bueno Vamos a dejarnos aquí No A ver Aquí Vale El 2 Aquí Vamos a Espérate Vamos a hacer otra cosa Vamos a irnos a la esquina En el mapa Mejor Como han hecho ellos antes Bueno No ha sido estos En realidad Ha sido Tilea Pero bueno Vamos aquí Y le vamos a Tengo todo ¿No? 1 2 3 4 5 5 5 No tengo 5 Y este es 6 Vale Vamos a comenzar batalla Y así Mientras estoy terminando De ordenar Mi ejército Vamos a ver Porque no me deja Ahora Ahora Vale ¿Qué cojones Tío? ¿Es ahí? No sé No sé Que está pasando Que no me deja Poner bien el ejército Bueno Lo ponemos ahí Ah vale Que estamos aquí Vale Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos Aquí 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 Y esto es aquí Vamos a rebobinar Para que se coloquen Y que llegue Tilea También A ver si la conseguimos ver A ver Imagino que Tendrá que venir ¿No? Porque ataca ella Obviamente ¿Cuál tiene más velocidad? 110 110 Obviamente este no 35 Nada O sea cualquiera De estos dos Vamos a llevarnos A este A ver que hace Vamos a ver Tío está de broma Tío Vale está ahí Están viniendo ¿No? Digo yo Vale Están viniendo Están viniendo Vale Bien 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 Vale Chicos Estamos aquí Vamos a atacar A ver si podemos atacar A este Se ha pirado ¿Dónde está mi el con? Vale Está por ahí Vale Fuera Fuera No queremos Que nos quite Mucha vida Con Vale Cuidado 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 Nos está quitando Mucha vida Vale Les hemos rayado Un poco A ver si Les vemos Que me imagino Que estarán Por aquí Vámonos Vale Mi objetivo Es que Intentar dejar Aparte de Rayarles Intentar dejar Se munición A Al este El águila Tú Vámonos Vale Vamos a ir Haciendo Ese Un poquito Para Fastidiar Básicamente Vale A ver A ver Esto está Perdido No Esperéis Que gane Porque encima Tienen Mortero Vamos a ocultarnos Aquí Tranquilamente Eh ¿Me ve? ¿Cómo me puede ver? Estoy oculto Mortero ¿Y? Mortero Los dos Vamos a por ellos Tenemos que ir Por los Morteros Vamos 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 A ver Si los conseguimos Matar Vámonos 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 Hemos quitado Los dos Morteros Más o Menos Bien 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 Vale Chicos Pausa Pausa O sea Pausa Me refiero Que vienen Que vienen Vale Vamos a atacar A sus No 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 Vamos Vamos a por esos Empate Empate ¿Qué ha pasado? Al tiempo Bueno Pues mira No hemos perdido la batalla No quería No quería buscar esto Hemos quedado empate Y no estaba buscando el empate Sinceramente No me he fijado No me he fijado para nada En el tiempo de la pelea Estaba intentando hacer yo mi batalla De rodear Estar mareándoles con las águilas Y luego intentar quitarle poco a poco Los proyectiles y tal Para hacerle las máximas bajas posibles Porque yo sé que en esa batalla No le íbamos a ganar Así que Ostras Pues Y encima hemos ganado Muchísimo dinero Eh Vale Vale Se moviliza nuestro compañero Vamos a mejorar A la bruja Y le vamos a poner Esto al máximo También vamos a mejorar A nuestro hombre árbol Y le vamos a mejorar A ver Se activa el conjunto Al conjurar Para un hechizo Restarce los puntos Vale Vale Uh armadura Chavales Eso es muy fuerte Eso es muy bueno Vale Vamos a ver No vamos a hacer nada más Chicos O Vamos a Primero recortar un poco aquí Eh A ver Para dos de estos Y Una de estas Y chicos Lo vamos a dejar por aquí El capítulo Vale Espero que os esté gustando Si os haces Manita arriba Al like Suscribiros al canal Si no lo estáis Recordad la campanita Activarla Si queréis que os lleguen Las notificaciones De todos los vídeos Que voy a hacer De que voy a subir Y tal Y si queréis Y si queréis Cualquier cosa Juego Sobre esta serie Que hagáis algo En específico En esta serie Los comentarios Tenéis nuestro Twitter Perdón Arroba Habnubis Gamers Así que Nada chicos Espero que os haya gustado Como digo Manita arriba Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós